A ver, por favor Llega uno ahora Vale Ahora sí, ahora debería Perfecto La de Dune es increíble Tengo un par de vídeos pensados para hacer de Dune Y espero que os gusten Qué bonita la cueva, ¿no? ¡Hostia, el árbol de la vida! ¡Uy, qué era eso, negro! ¿Era algún tipo de bug? ¿O una textura nuevo cargada o qué? El corazón de la aldea Qué bonito Odín está mejor Bueno, en principio la bolita que tiene en el lomo Ya parece que está un poco más pequeña Me da la sensación Pero aún así habrá que ir viendo Cómo va estos días Habrá que tenerlo en observaciones Se supone que se ha bajado por aquí ¿O qué onda? Si no ¿What? ¡Hostia! Pensaba que me iba a morir, ¿eh? Pensaba que iba a palmarla, loco Hostia, tengo pena de las muelas, Ailid ¡Qué putada! ¡Qué putada! Creo que tenías alguna caries o algo así Yo hace mucho que no voy a ir al dentista, tío Te tenía que ir, ¿eh? Nunca he tenido problemas en los dientes Pero hace tiempo que, por ejemplo No me hago una limpieza De estas que te quitan como el sarro Y lo que puedas tener por ahí Son cosas que habría que hacer ¿Listo? A ver Voy a probar a poner aquí primero la bomba Porque quizás Mira, aquí hay cositas Vale Se llama el chat ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Yo de verdad que lo pasé muy mal, ¿eh? Cuando vi que le salían cosas O sea, cuando vi que le había salido algo Al gato No te lo voy a negar No entiendo nada, tío ¿Cómo se supone que tengo que hacer esto? ¿Puede ser que tenga que ir por aquí detrás? ¿No? Vale Por aquí no puedo subir No sé por qué Porque imagino que tendría que llegar desde ahí arriba Y clavarme en la hoja esa Pero... A ver Voy a intentar ponerme aquí arriba A ver qué pasa Muy bien ¡Qué maravilla! Fantástico Y por aquí puedo subir por algún... ¡Ah! Mira, mira, mira Sí, sí, sí No Ah, pues sí, sí Espérate, espérate, espérate Que sí que puedo subir por aquí Claro, es que esto no lo veía yo, tío A ver Un momento Vale, entonces Ahora se ha puesto la piedra esta ¿Puedo llegar ahí saltando? No puedo llegar ahí saltando Perfecto Te toca llegar con las flores Pero cómo voy a llegar con las flores Si no hay forma de... No hay forma de subir Por aquí Y volver por atrás ¿Puedo volver? ¿Por dónde he venido? Ah, pero esto es una cueva Y ahí no puedo ponerme Entonces Porque, ¿qué pasa? Que si hago así ¿Me puedo coger a la otra? Ah, pues mira Oye Maravilloso Qué bonitos Qué monos Cuando me quedo ralentizado No te entiendo, Coco Frog Agarra las flores Y comulga con ellas Yo creo que desde aquí Puedo llegar, eh Ahora que lo estoy viendo Uy, uy, uy Que se bloquea Yo creo que desde aquí Puedo llegar, claro, tío Mira Es que me estreso por nada, eh A ver, espérate Porque ahí hay enemigos Me parece, ¿no? No Hay un cofre maldito El cofre está maldito Tu face Uh, vaya Hostia, me ha pegado, loco O sea, me la he comido Porque he querido Eh, eh, eh ¿Qué es eso? Hostia Que me están Disparando estos Madfuckers Hola, para tu casa Hostia Me ha dado bien, eh O sea, ¿sabes lo que Sabes el restaurante chino Ese que había abierto En el barrio hace poco? El tandao bien Pues Acabo de experimentar Lo que es comer ahí ¿Ves? Tandao bien Oh, qué majo Javi, haciéndote pollo Sopitas de pollo Iba a decir sopitas de pollo Pero está mal Pero es así, obviamente Obviamente no es así Vale, vamos allá A ver Estoy más cómodo jugando así Vamos Venga, uno para aquí Vale Uh, que vuelve Es verdad Que es un boomerang Lo menos A ver, cuidado con ese Perfecto Perfecto A ver, niño Perfecto Perfecto Esta no me ha salido bien Vámonos Uno menos Perfecto Pensaba que quedaban más Pero, ¿qué ha pasado? ¿Que te duele más la mola Porque el dentista era malo ¿O qué? Si me parece que los malditos Que lo hacemos en Barstreet No nos sintamos mal De que se lo pase a la primera No te entiendo, Coco Frog ¿Me puedes poner en situación? Aeropuerto Aeropuerto que me está saliendo En la coronilla En unos soñecos más calva Que ese fraile Hostia, máscara de Hana Qué guapa la máscara ¿No? Loco Ah, mira, ahora sí Ahora sí Ahora sí Que this is This is gonna have A sense A sense This is have sense Es decir, esto tiene sentido Aprende inglés con maestro ciego ¿Que te moleste porque has querido? Por supuesto Todo lo que yo hago Está totalmente premeditado Y totalmente calculado Al milímetro O sea, no hay nada Que sea un error Todo forma parte del espectáculo Me está pegando un vicio ¿Te alades? Que flipas, tío Me lo compré el otro día De oferta en la Switch Estaban de rebajas Entre la oferta Que en vez de 25 Valía 17 Y unos puntos Que no sé cómo coño los tenía Ahí en la eShop Que me lo han rebajado A 15 Así una compra Vamos, 10 de 10 Menudo vicio Le estoy metiendo, niño Vale, y eso ¿Y eso qué onda, tío? Coño, la virgen Oye, oye, oye Pero a mí estas cosas No me las hago Porque me pongo muy nervioso Me pongo muy nervioso Y no sé para dónde tengo que ir Ah, por aquí menos mal Pero abajo me he dejado algo Puede ser Puede ser que me Creo que me he dejado algo Creo que me he dejado algo abajo Me da la sensación De que me he dejado algo Espérate Que quiero volver a echarle un ojo A esto No, por aquí Por aquí Ah, no Ya me he dejado arriba Ya me ha dejado arriba Espérate Mierda Por si me he dejado arriba Ya no puedo Ya no puedo ir por ahí 120 horas No veas, loco Yo creo que llevaré No sé 5 O mucho Mira, me he equivocado A ver, espérate Joder Joder A ver Eh Ahí Pero qué grande Padrino Muchísimas gracias Y es el número además Más poderoso De todos los números mágicos El número 7 ¿Por qué te crees que hay 7 libros De Harry Potter? Pues porque el 7 es el número más poderoso A que no sabías ese dato Cosas que puedes aprender aquí Aparte de inglés Y a ser un poco gilipollitas Mira, aquí está Odín ¿Queréis verle? Hola Odincito Odincito, ven Que la gente quiere ver cómo estás ¿Te vas a cargar todo? Sí, te vas a cargar todo Hola Estoy un poco mejor Y estoy igual de guapo Pero bueno Tira para allá va Que lo único que has venido Es a dormir ¿A que sí? Sí, ya lo veo yo Si se va a tumbar ahí En la mantita ¿Tiene nombre de Hades? Toma algo de temática mitológica Pues sí Es Tiene Mira, aquí Sabía que aquí había cosas Es mitología griega Eres el hijo de Hades Zagreus Me parece que es Zagreo o Zagreus Que quiere escapar del Hades Porque Del infierno Porque está un poco hasta los huevos Y Nada, eso ¿Dónde vas? A ver, ¿dónde vas a ir tú? Te vas a sentar aquí delante, ¿verdad? Bueno Pues hala Siéntate a gusto Hijo Eh Siéntate a gusto Y Y siéntate a gusto Buenas Happy Mexican ¿Qué tal? O vamos Vale, pues Tengo que hacer lo de antes Que era Esto de aquí Que era subir Vale Aquí Y aquí Perfecto Así me ha gustado Dintústate en el medio ¿El hijo personificado a Thanatos o Hypnos o un hijo inventado? Y creo que eso No es inventado, ¿eh? Creo Me parece que no Porque es el hijo que tiene con una tal Nikte Y es un vicio Es un rogue Es un rogue Light Es decir Cuando te mueres No pierdes tanto las cosas Porque tienes habilidades pasivas Permanentes Y objetos que no Nunca los pierdes Entonces Está muy bien, ¿eh? Y encima Esto es una cosa que he visto en varios análisis Y tienes razón Con el hecho de que Es un juego En el que Tiene historia Es decir Que tú mueras No es Para que Solo sigas aprendiendo O sea Es eso y además Seguir con la historia de Evidentemente Estás en el tártaro Mueres y renaces Porque básicamente Eres un puto semidios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es un bichito eso Te lo he dicho miles de veces No es un bicho Ya te voy a subir la cortina Porque Como te rayas tanto, hijo mío Venga Es que mira cómo está el gato Es que está aquí el gato Son los gameplays del gato estos Aquí está el gato Que está rayado Por algo que hay ahí En la pared Y el gato se raya Bueno, ¿qué? ¿Se puede o no se puede, hijo? Qué largo eres ya, ¿eh? ¿Te has visto lo largo que es el gato ya? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que no te rayes más por eso ya No te rayes más por eso ¿Eh? No te rayes más por eso A ver Que la gente quiere verte La gente dice Oye, Odin es muy bonito Mira Mira aquí ¿Eh? Mira aquí Cómo eres tan guapo tú ¿Eh? Cómo eres tan guapo ¿Eh? Cómo eres tan bonito ¿Eh? Odin Rey de... 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 No sé Rey de la destrucción Bueno, a ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Sigamos, por favor Pequeñas pausas con el gato Tiene pinta de que tengo que hacer algo Esto es vida Y eso es... Vale, eso significa que... A lo mejor me puedo poner aquí en medio Ok, mi puta idea Vale, nada No lo sé Hay algo que me esté perdiendo Oye, no te me cargues la... No te me cargues eso Que es para subir la... Que es para subir la cortina, loco No te me cargues eso Siempre tienes que montar un espectáculo ¿Eh? Siempre tienes que montar un espectáculo ¿Tú? ¿Dónde voy a tenerla? Nos han pillado la metón Está guapísimo Y está enorme A ver si... Vaya, se ha tumbado Ahora ya no Luego si eso... Si se levanta o lo enseño O lo enseño más... Más ya en primera persona Para que lo veáis Que está enorme Está enorme en plan No es que esté gordo Es que soy un gato grande, ¿sabes? Oye, ¿qué te estás comiendo? Pero no te comas el anillo, desgraciado Ni te comas esto tampoco No te comas las cosas ¿Por qué te comes las cosas? Como si ibas comiendo cosas te he hecho, ¿eh? Eso, disimula limpiándote ¿Sabes que el gato a veces disimula limpiándose? En plan... Y sigue chupándose, ¿sabes? En plan... Yo, yo, por Dios Yo no he hecho nada A ver, what is happening here? Please Nothing here Nothing here Y arriba Ah, amigo Ahí está Cling Vámonos, loco Con mi pedazo de dragón Gatuno Inmortus ¡Hostia! Que tengo enemigos por aquí ¡What the fuck, man! Ay, pues mira que bien me va esto ¿No? ¡Vamos, niños! Dale caña Perfecto ¡Vámonos! Ahí, 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 ahí Vienen más, vienen más Perfecto Vámonos La verdad es que Eh, yo pensaba que esto no sería muy útil Pero Bastante chetado, eh Bastante chetado, niño Hay más Este Vale, vale Ya decía yo que había Por aquí otra Vámonos Vámonos A ver Dale caña, niño ¿Cómo? Devastador ¿The fuck? ¿Cómo? ¡Uh! Uh, 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 uh Vale, veo que este No hay que No hay que Con hostias ¿Cómo? ¿Maldita abeja Abejo Búho Bueno, con el cacharro este No es muy difícil, eh Por lo que veo Hay que intentar alejarse de él Lo máximo posible Ya está ¿Ves? Perfecto Vámonos Se ha ido el gato Así que os quedáis sin verlo El gato es así El gato vive ajeno a todo Él es un espíritu libre Entrevistas que se lo vio En una cita médica Que también fue bien Y mañana cosechar setas Es que he ido ¿Qué dices? ¿Mañana vas a buscar setas? Pero tú, Javier Tú eras de Tú eras de aquí España, ¿no? Así que no me acuerdo Dónde eras, compañero Si me lo has dicho No me acuerdo Yo es que soy muy malo Para estas cosas, ¿eh? Exacto Ya te digo No estoy muy rayado Por el gato Porque el gato Si está haciendo cosas Es que No es tan grave Lo que le pasa Realmente Alejarme del objetivo Exacto Que lo mate la mascota ¿Sabes? Seguro que si hacía esto Yo con el gato Le sudaba los huevos Seguro Vale, aquí hay que hacer Lo de Hay que Los dibujos Aquí están Dibujo uno Dibujo dos A ver ¿No? Vale, tiene que ser Un dibujo Es indiferente Que sean como hojas O lo que sea Este juego no suele ir a Melee Hostia, pues a mí me encanta ir a Melee, tío Me encanta Yo, por ejemplo En los juegos de lucha Siempre me pillo Al tío más grande Que es de las hostias más fuertes Hostia Que no he visto esto Hostia No me he dado ni cuenta Estaba empanado Mirando aquí una cosa De la De la Alfombrilla A ver, por favor A mí me gusta siempre La Melee en los juegos Soy un tío de acción Yo sé el que Seguramente Moriría en En una guerra Tipo Hostia ¿Cómo va haciendo Es ese el cabrón? ¿Has visto? ¿Qué cabrón? ¿Cómo va haciendo Eses, tío? ¿Esto es porque Tengo que hacer algo? Vale Yo seguramente Moriría el primero En una guerra Porque siempre soy el que Va a la avanzadilla Y el Hades Me estaba diciendo Que flipas Cuando Cuando me pase El Kena Y el Aplaketail A lo mejor Le damos un día Simplemente Por hacer una run Y verlo Hostia Que no he visto Los de las bombas Que hijos de puta Vale, perfecto Así me gusta Matad a vuestros compañeros Oh Toma Hay mucha gente Que critica El combate De este juego Yo No sé Lo encuentro Evidentemente Si que es sencillo Y tal Y a lo mejor Faltan más combos Y poderes Pero yo encuentro Que dentro De la sencillez Tiene su encanto ¿No? Me parece Me encanta Tío O sea Es como Súper rápido Súper dinámico Vale Buah Estoy O sea ¿Puedo estar machetado? Chetaísimo O sea Estoy ultra chetado Niño Yo de siempre sigilo Como en la vida real Por las sombras ¿No? Hostia Que no lo he visto Pero avisadme Hombre Pero maestro ¿Cómo te vamos a avisar? Si vamos con retraso Y ya Cuando te hubiéramos avisado Estarías muerto Eso es verdad Tienes razón Mejoráis por el elemento Pulsado para cargar La bomba Pero Esto me gusta Esto me gusta Pero claro Es que a mí Lo de atacar Mientras corres Lo veo Bueno no sé No me acaba de convencer Pero bueno A ver cuánto cuesta esto 300 5 flechas Antes de que largo Es pirotar Se le cargue Me gusta Dale caña Mira Y me sobra Vale 100 Y luego Imagino que serán 200 ¿No? Entiendo Para aquí no hay nada Que me haya dejado ¿No? Vale Vale Además una cosa Que me he dado cuenta De este juego Es que El nivel de dificultad Es como muy exagerado Porque yo estoy en difícil Y es difícil Aunque no lo parezca Y en normal Es un paseo O sea Me lo estoy volviendo a jugar Porque se lo estoy enseñando A Olga Y estamos O sea Estoy jugando así Partidías En paralelo Y estoy desde el principio Otra vez Y te aseguro Que es un paseo Tío La dorada de la flecha También es muy buena habilidad La dorada de la flecha Pulsa mientras Tens para crear una flecha Infundida en rot Cierto Cierto ¿Cuánto vale? Por cierto Doscientos Bueno no está mal Es asequible Como lo voy completando Bastante todo Yo creo que nos va a dar Podremos hacerlo Antes de acabar el juego Supongo Ojo 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 ¿Listo? Vale Vale O sea Realmente eso ¿Puedo ir a algún lado? Uh Aquí hay como un liquidillo Que imagino que será Cuando rompamos esto ¿No? Vale, vale Ya lo veo Cuando rompamos estas dos semillas Romperemos la del medio Y por lo que veo Podremos Bajar al suelo Porque tiene pinta de De que se va a abrir ¿No? ¿No? Vale, sí Mira, ya se ha ido el liquidillo Vale Salen aquí enemigos ¿Quién me ha disparado? Este cabrón Hostia Hemos tenido un priori Incantatem Me encanta este enemigo Me parece super guay La... Hostia The fuck Wow Con los magos Cabrones Necesito vida Necesito vida Y seguro que La estoy cagando ya Vamos, dale Perfecto Vale, vale Corre, corre, corre Dios ¡Huye, huye, huye! Lo demás mamón No te vayas Hostia, que se la ha quitado de encima ¡Qué desgraciado! ¡Vale, niña! Perfecto Menos mal Que he podido Darle caña Al ataque especial ese Si no Sí, a ver Yo de momento Encuentro el juego Bastante asequible A mí me han dicho Que la parte final Bueno, creo que fue alfa Y también me la ha confirmado Leán Bueno, un amigo Que es de youtuber Por si no lo conocéis Leán de la sabia Pues me comentó Que la curva de dificultad Al final Es jodidísima Los magos Sí, se nota Que son unos peores bichos Siempre Además En cualquier juego Tío Recuerdo En el Goto War Las brujas Son unas cabronas ¿Qué es eso? Hostia Es como un corazón Loco Vaya musicote Joder Me recuerda A Ghost in the Shell La música ¿Dónde se supone Que tengo que ir? ¿Qué es esto? Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Hacer el reto ese De Goto War Tengo muchas ganas Tío Vale, ahí hay un recuerdo Vamos a verlo Supongo que por arriba Podré volver Ya que hay cosas Que no sé Me habré dejado Hacer C endroit Enough Adira We've lost many But the village Can survive Hana is gone You know this in your heart Come with me We can honor All the others Perfecto Vamos, es que esto es el corazón de la zona esta Por lo que veo, ¿no? Oh, oh Pensaba que con un salto llegaba Pensaba que con un salto llegaba sobrado, tío Hola Se ha podido subir hace un momento ¿Qué acaba de pasar ahí, tío? Ah, vale, pensaba que iba a morirme ¿Sabes? Vale, un momento Es que hay como dos zonas Y quiero saber ¿Qué onda? Nada más, por la parte esta de arriba creo que hay algo Las casas han empezado y hasta los huevos Joder, y las has empezado, ¿eh? Esto es como cuando vuelves al trabajo de vacaciones, ¿no? En plan, joder, llevo dos días, tío, y estoy hasta los huevos ya Vaya tela, vaya tela Os acompaño en el sentimiento, ¿eh? Cuando algo no te gusta Buf Terrible Un momento Aquí hay algo que Pueda usar para Para algo Porque si salto, ¿qué pasa? No lo tengo claro Vale, si salto sí Pues tengo que ir por aquí Supongo que eso Si me toca Muerte instantánea, ¿no? Imagino Vale, esto era para pasar por aquí ¿Y ahora? Por ahí Oye, niño ¿Y esta banda sonora qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Esta banda sonora tan Tan puto preciosa Por favor Dios Las voces, niño ¿Cómo? Ah, vale, por ahí Vale, perfecto Corre, 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 corre ¿Cómo? 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 Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¡Dios! ¡Qué al límite! ¡Qué al límite, tío! Qué mal lo he pasado ¡Vamos, niño! Siente mi amor en el pecho Guay, encima no te puedes Indigar a imaginar La sensación del arco En el mando de play, eh Es increíble, tío O sea, la sensación De cómo tensa De la energía Porque cuando lo tensas Si te fijas Hay como una especie de energía Increíble, tío O sea, es indescriptible Pero indescriptible, eh Está provocado un cataclismo De proporciones épicas, seguro Mira, un ascensor, oye La mar de 10 Corazón de la aldea Creo que ya Las tengo todas, puede ser Perfecto Tres rotitos más Que a todo esto Tengo 60 ya, eh Una broma 60 putos bichitos de estos Oye, ¿qué pasa con el Barça? Lo está haciendo como el culo, ¿no? No, ¿qué han dicho? He encontrado el relic, pero el corazón de la ciudad Estaba perdido Todo eso hace sentido ahora Debería haber movido las montañas Estaba en la calle Estoy feliz de que te vayas Estoy feliz de que te vayas Kano Creo que puedes ayudarle a encontrar paz Cuidado Qué maja Eh, me he dado cuenta de que Las voces sirven como Bajas, ¿no? Perfecto, es música, diálogos Voy a bajar un par de tonos No sé Por Reduce la diferencia Los sueños más altos y más bajos No sé ni No sé qué significa eso Pero lo voy a dejar así Entonces, ¿esto Qué es este camino? Pues es un camino De que aquí hay cosas ¿No me han dicho? Eso es un cofre maldito, ¿no? Aquí hay un Un gatito de estos Un zorrito Que necesita ponerse bien Para que me den Puntitos de habilidad, ¿no? 230 Perfecto Entonces, si tengo 230 Mejor a disponible 200 ¿Y esta de aquí que era? Vale Y esta era la de El ataque desde arriba Venga, voy a probar esta del arco Con el Root A ver qué tal A ver qué tal en combate Espera, antes de esto A ver si por aquí hay algo Que pueda coger Como esto, por ejemplo Corre de espíritu recogido Pero, hostia Tengo muchos correos Que entregar, ¿eh? Las misiones de recaderos Sí que dan pereza En plan Lleva este recado aquí Y es como que Si por lo menos tuviera Una historia Guay Le diría Venga Pero No Ni eso, tío A ver Tiene bastante vida ¿Era que veo? ¿Era que veo? Mierda Me he equivocado Porque ahora se va a curar El desgraciado ¿Dónde estás? ¡No! Que intenso Los magos Me dan muchísima rabia, tío Pero mucha, tío Me da ahí la cosita Que hay que Que hay que hacer Plantar cosas Creo que hay que plantar cosas A ver ¿Cómo son los medio espíritus? Aquí, aquí, aquí Mira, mira, mira Como planto Mira como planto Mira como planto Farm simulator Farm simulator Niño ¿Qué más? ¿Me dijo algo? ¿Ah? ¿Una calabaza? ¿Qué hay ahí? ¡Eh! Un rotito ¿Qué pasa, guapo? Vente con nosotros Pero un juego poco conocido Que no tenga mucha publicidad Hombre, si es poco conocido Y no tiene mucha publicidad No creo que lo conozcamos La verdad Yo, yo, eh Oh, sí Dame más dinero 2.900 monedas Flipa, eh Uy, ¿esto también es jefe? Va por tu utilidad Venga, a tu casa Vale, a lo mejor Claro, tendré que traer el bicho hasta aquí Para poder hacer ese santuario, ¿no? Que estaba aquí No sé Me acabo de dar cuenta De que tengo aquí el barrilete este Niño Barrilete, eh Hombre, eh Vámonos Dragongato Dragato Hay una que si mandan los bichitos Y dispara fechas Estas acá no lo veo Otra vez que es una espera por parris ¿Cómo, cómo, cómo? Creo que lo que pasa Es que te falta navidades Aprender a usarlas Ahora lo veo Espérate Por ejemplo, hay una que si mandan los bichitos Y disparas fechas Estas atacan a los de alrededor Otra que te lleva una espera por hacer parris Eh, esa ya la he usado antes Pero no ha sido suficiente, eh Coco Frog Ahora acabo de cavilar cuál es La habilidad Esa la he usado Y no me ha dado tiempo, eh O sea, sé cuál dices La tengo Pero no No me ha servido de mucho Me falta hacer daño masivo, tío Vale, esto es porque aquí Hay un campo Que sembrar o algo así No, no veo nada El Far Cry 6 Hostia, a mí los Far Cry, tío Me aburran un montón O sea, me parece que Hay demasiadas cosas Demasiado grandes Mira qué foto más bonita Aquí De paseo Con el torito Torito bravo ¿Hay que entrar por aquí en medio? Sí, no Vámonos O sea, Hogwarts Legacy Hasta el año que viene Olvídate, eh Pero Vamos A mí me divierte El aburrimiento Cuidado con lo que dices Cuidado con el Leith Porque hay cosas que aburren mucho En esta vida, eh O sea, ahora Y sí Ah 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 Oh Que bonito es el puto juego La madre que me parió Vigilante de 2099 Y de algún otro este año Pues voy haciendo Vigilante de 2099 No sé cuáles Hay que escalar la torre Pero no como los Assassin's Creed Esta torre importa ¿Cómo te sale eso De mensajes muy rápidos Pero si eres suscriptor No te tendría que salir Ese mensaje Uh, se viene Se viene Ah, la de Vigilante Vale, ya sé cuál dices ¿Tiene otro nombre en inglés? La de Vigilante Era el Pixel Art aquel, ¿no? Ese me interesa Dios mío De mi corazón Vaya pedazo de martillo Yo lo quiero, tío What? Hostia, niña Eh, 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 eh ¿Y esto? Ulo, ulo, ulo Oye, oye, oye Yo no sabía Que me iba aquí a... Hostia, no... Madre mía Lo de... Pero un momento, un momento No entiendo No entiendo a este jefe No lo entiendo No lo entiendo, eh O sea, quiere decir Cuando abro eso Se pone la historia de color Naranja ¿Y qué onda? Sí, tranquilo Que me da el martillo ya Vale Vale, 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 vale Ok ¿Esto es fraque? Le puedo dar bien Vámonos Amor Hostia La madre que me parió Bueno Ah, que encima tenéis birros ¿Me puedo curar? Bueno Oye, ¿por qué no puedo curarme con eso? A ver, por favor Madre mía Lo pone muso ¿Por qué? O sea, un momento Un momento Pero No tenía No tenía coraje de Rod Y por eso no No lo he visto No lo entiendo Madre mía Vaya jefe, ¿no? No lo entiendo No lo entiendo Coño, me está poniendo la... El escudo Joder No lo entiendo Qué ¡Gracias! ¡Dios mío! No veas la de hostias que pega, ¿eh? ¿No puedo hacerle parry por lo que veo? No, no Eso es jodido, ¿eh? No puedo hacerle parry por lo que veo A ver Ah, que aquí hay enemigos también A lo mejor es lo de que me ha dado antes No lo veo, no lo veo, no lo veo Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Perfecto! ¡Vámonos! Vale, vale, vale ¡Hora de curarse! ¡Hora de curarse! ¡Vámonos! Estoy nervioso, eh, tío Estoy muy nervioso No sé si me la juego ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¿Está muerto? ¿No? Terremato si hace falta ¡Cabrón! ¡Uh! ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Tercera fase? ¿Tercera fase? Bueno A la primera, ¿eh? A la primera No me ha costado nada Facilísimo El boss más fácil De todo, chaval Increíble ¡Qué bonito! Por el amor de Dios Me encanta este juego, tío Es increíble Me está flipando, tío Estoy temblando, eh O sea, me gusta la sensación La sensación es muy buena, tío Muy positiva Los ancianos que se sienten aquí Estaban detenidos a la montaña Pero no entienden completamente su potencial Han y yo Hemos encontrado un camino Para concentrar la energía De la montaña Que bonita la banda sonora, tío Es tan emotiva Se ha perdido por generaciones Pero la ciudad Se ha empezado a fallar Se viene llorera, eh O sea, coge pañuelos Esto fue justo el principio De nuestros problemas De los problemas Algo estaba mal Algo Cropes falló Y la poesía Descubrió la tierra Hanna se dejó Para buscar comida y almacen Para salvar nuestra ciudad Hanna se dejó Hanna se dejó Hanna se dejó La mañana Sabiendo que nunca Debería dejar nuestra casa Sin ella Hanna se dejó 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 Está mamadísima, tío. ¡Ay, pobre! Buena, Ginger, guapa, ¿qué tal? ¿Qué tal? De la aldea en la torre. ¿Para hacer una especie de faro? ¿Qué era eso? Buah, hasta luego. Buah, ultra mamadísima, ¿eh? Bueno, ¿cómo la ha subido hasta ahí? No lo sabemos, pero la ha subido. Ha sido un corte elegante. No puedo aceptar lo que quiero decir en mi corazón para que sea verdad. De una vez que me quedara en mi corazón para que me olvide. la vida que compartimos iría deslizar. Ese miedo me blindó, y me rompió todo lo que creamos. Me perdí a alguien también, y la idea de olvidarlos me da miedo. Pero me conocí, Hana, y sé que tu amor es fuerte. Incluso después de todos estos años, lo que construyes juntos, aún es parte de la tierra. Tu bondad nunca será rompida. Bueno, da igual si quieren mucho. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tiene unos de las guas de ayer la película de Amazing Spiderman. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Hombre, la trama está bien. A mí me gusta, tío. ¿Ametamos un poquito la vida? ¿Sí? Adira se llama, la chica. Perfecto. Hermanas y novias. Hombre, no creo que sea rollo juego de dronos, no esto. Digo yo, ¿eh? Ya está. O sea, ¿puedo meditar otra vez? Ah, vale, para observar y maravillarme con el paisaje, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? A la parte esta del pueblo. Perfecto. Pues mira, ya de paso puedo entregar recaditos que tengo pendientes si voy al pueblo. ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito se ve, tío! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Me gusta a nivel los jefes molan mucho, ¿eh? Los jefes están muy currados. Las mecánicas que tienen a ver, evidentemente, no son nada que te reviente la cabeza. Tipo, pues yo que sé. Tienes que darle a eso para que... Para que no tenga el escudo, ¿vale? O sea, hasta ahí todo bien, no pasa nada. Pero... Lo encuentro súper dinámico, tío. Súper dinámico. Vale, que hay cosas que en principio ya puedo hacer, ¿no? ¿Puede ser? Vale, correo número uno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hay puentes que puedo activar, ¿no? Como por ejemplo ese de ahí. La pregunta es, ¿con qué lo activo? Esa es la pregunta. Mira que guapo. ¡Ja, ja! Es bonito, ¿eh? El abeja buo este. Pero... Es un hijo de puta. ¡Morid, gruts! Y ese no está muerto. Ah, pues no. Vale, banda sonora más... Brutal, ¿eh? Me cago en Dios. Joder, es que me encanta, tío. Me encantan mucho niveles. Los que yo vi es con flechas, pero debe de cambiar dependiendo del puente. Vale. ¡Qué majos! Os hemos liberado de la corruption. No os preocupéis. ¿Y esto? Eh, what? I can understand this. ¿Hay que hacerlo en algún tipo de orden esto? Seguro que tiene algo que ver con las ranas, ¿no? ¿O qué? Mira el orden en el que cantan. Ah, sí, a ver. Vale, o sea... Uno... Dos... Tres. ¡Ja, ja! ¡Qué guay! Muchas gracias, Coco. Ven aquí. Ven aquí, bonito. Oh, qué mono. Eh, le puedo comprar ya sombreritos a la que pienso. ¡Hostia! ¡Ja, ja! ¿Y eso, tío? ¿Y ese salto de la rana? Está el salto del tigre y el salto de la rana. ¡Ja, ja, ja! Buenísimo. A ver, ¿aquí hay algo más? No. Pero ahí había otra casa. Qué guay que haya los espíritus por aquí en el pueblo, eh. En plan... Los estás liberando, ¿sabes? Ya está. No hay nada más aquí. Vaya. Ah, sí, mira. A ver... En principio no hay nada más por aquí. Y... Vale. Y... Un momento. Esto... El puente este... Se puede ya... Bajar. ¡Tracatrac! Mira que bien. ¿Pero esto es un atajo? ¿Algún lado? ¿O esto es... Zona nueva? A ver... Vale. Zona nueva que está como... Bastante cerrada, me han dicho. ¿Y qué más? Vale, entonces. El siguiente está a tomar viento. Está allá arriba. Pues... Aquí hay un teleporter. Si no me equivoco. Sí, me equivoco. No es aquí. Ah, aquí había el cofre aquel... Que hicimos... El otro día. Vale. Ah, aquí está, ¿ves? A ver, distorsión. Me quiero ir aquí... Para entregar el recado este... Y luego seguir con la misión principal. Pero antes unos sombreritos. A ver... A ver, había aquí... Una máscara brutal... De la adera... Máscara de Hanna. Dale caña. Luego, ¿qué más? Hay una máscara... Ah, mira, gorrito de rana. Qué mono, por favor. Uno de tortita. Hostia, me encanta el de tortita. El de calabaza es buenísimo. Hombre, el de vaquero y el de huevo. Sin lugar a dudas. Me quedan uno... Tres, seis, ocho. Me quedan ocho por... Por decorar. Entonces... A ver, por decorar... Pues yo quiero más huevos. Más calimeros. Y más vaqueros. Y luego la señora de... Voy a poner otra rana porque me apetece. Y la señora mayor con el... Aquí, aquí, sol. Señora mayor, señora mayor. Ay, que mola la calabaza, por favor. Me encanta. Compra más de esto. Compra todo, compra todo, 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 todo. Perfecto, ya está. Deja... Ahorra un poco para los otros sombreritos. Entonces hay que ir aquí hacia la izquierda. Vámonos. El gorro de champiñón es brutal. Lo que pasa es que no quiero abusar. Pero... Eh, mira, que hay para... Para curar. No había una aquí, a la que pienso. ¿O es esta la que hay que entregar? No. Aquí recuerdo yo que había una... No, no había una... Una flor de estas. No, no había una flor. Vale, y entonces... No, hay que ir hacia aquí. Está el gato espachorro aquí. A gusto no lo siguiente, ¿sabes? El colega. Eh, what? No puedo pasar todavía. No puedo pasar por aquí. Vaya, por Dios. ¿Y por qué? ¿Si me tiro y me muero? No. Pero no puedo pasar. Vaya, por Dios. Si, parece calimero. Vaya, mira. Buena la dicha. ¿Listo? Ah, otro rot. Pues mira, no lo había visto. Fíjate. Por el lado del santuario donde está el viejito. El lado del santuario donde está el viejito. Ah, vale. Cruzando. O sea, que tengo que hacer la misión principal, ¿no? Por lo que veo. Vale. Vámonos. Señor, ya ha hecho cosa. Hanna y Adira compartieron tiempo. Ya ves. Lo levanta mi corazón para saber que están juntos de nuevo. Adira sabía que no era poderosa para evitar el poesía. Pero nunca le dio esperanza de que Hanna encontrara su camino a casa. Zaju, vi algo en las memorias de Adira. Los crocs en celda, ya ves. Se parecen conectados con los problemas en la ciudad. ¿No había modo de conducirlo? No eres la primera a preguntarme estas preguntas. Toshi. Llegué aceptar la voluntad de la naturaleza. Toshi amaba este lugar. Y lo rompió para verlo. El líder de tu ciudad. He visto este espíritu en mi viaje. Está en el corazón de la corrupción que bloquea el camino a la montaña. No va a seguir adelante. Haz seguro que estés preparado antes de confrontar este espíritu final. Por supuesto. Llegué a Toshi en la ciudad de Lederhall. En el camino a la montaña. Toshi es raro. Vale, Toshi. Este es el de principio. O sea que... Vámonos. Será duro, ¿eh? Porque... Y ya al principio del juego Parecía bastante pro, ¿eh? Cambiamos a zona helada No me jodas, ¿en serio? Me parece amazing Por la zona del viejito, Coco Frodo ¿Por aquí? No lo tengo claro, ¿eh? ¡Qué guay la nieve! ¡Cómo mola el escenario! ¡Qué guay, cómo bonito, tío! Vale Hostia, este escenario nevado Me recuerda al Returnal, tío Que estoy bloqueadísimo en un bioma Que es... Que está... Es un planeta nevado O bueno, es una zona toda nevada Que es jodidísimo, tío O sea, es jod... Hay una de mini jefes ahí que flipas De lo chungos que son Voy a ver la nieve Dejamos marca, ¿no? Sí, dejamos marca De la pisada Cuesta de ver Pero sí que dejamos marca ¿Eh? ¿Ya enfrentamiento con vos? Ah, vale Hay unas piedras flotantes Vale, vale Uh, mal rollo, ¿eh? Los rushes tan tristes Coño, mal rollo, ¿eh? You have come far, spirit guy But what is it that you truly seek? Coño Ultra powerful, ¿eh? What are you hiding? ¿Por qué are you here? Coño I can feel your true intent You pretend to care for the spirits But really You only serve yourself You cannot hide your weakness from me What? No jodas Se le ha roto el... Se le ha roto el... El colgante No jodas Hostia Hostia Hostia, silla de pequeña I can't stay here Can't stay here Dad I wanna go home Qué bonita, qué bonita. Uff, qué intenso, ¿no? Madre mía, loco. Qué intenso. Venga, cofro, guapo. Hostia, ¿me has vuelto aquí? ¿Qué? Qué malo. Qué malo el hombre. Así de gusto, niño. Toshi no podía aceptar el fruto de nuestra ciudad. Destrói a una criatura sagrada y rompió el ciclo natural de la tierra. Parece que Toshi ha escondido sus reliques en el reino de espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Por ahí. Envístelos. Mientras Jotas truco con L1, pulsa R1 para ejecutar una embestida. Esa embestida para evitar ataques y viajar entre puertas de espíritu. Ejecutar una embestida y consumir energía de escudo. O sea... ¡Oh! Qué guay, ¿no? Y a ver eso que me decía Coco Frog, que había unas piedras. No, es por aquí arriba. Estas piedras, ¿no? Brutal, ¿eh? Brutal, tío. A ver lo de los portales. Qué onda. Así es algo, ¿no? Bueno, mira. Un poquito, un poquito. ¿Quien es que mirá? Bien, muy bien. Tienes que miras tanto me cuarta porque capaz creo que estás interesantemente. Mira que estás". Venga, para tu casa Para tu casa que es tarde, niño Vámonos Vale, aquí se puede poner una cosita, que es esta Vale, aquí encontramos cosas Y aquí esto, lo podemos poner por aquí Que bien, alfa, guapo Que aproveche Vale Vale, y esto de aquí también Y el santuario ¿Y ahí al fondo hay algo? Vale, no, ahí al fondo está lo de entregar Ok Esta es lo de entregar el recado De los Spiritus Uy, esta máscara ¿Qué es esto? Máscara de Zayuro Hostia, que guapa Parece un... Un jabalí Vale, esta casa También hay que explorarla No sé si habrá cositas Aparte de esto No Molaría que pudieran aquí vivir los bichitos, tío Los Roots En plan, esta es nuestra casa Puedes venir cuando tú quieras Vámonos A ver qué habrá aquí dentro Ah, mira, ahí hay un teleporter Perfecto Así no hace falta que hagamos todo el rato Lo de... Lo de las rocas y todo eso Vámonos Eh... ¿Cómo? Ah, vale Uh... ¡Qué lúgubre esto, eh! ¡Qué lúgubre! Que es que sé Y si lo que ya Qué onda, loco Uh... ¿Y esto? Ya ha pillado la estrategia, más o menos ¡Ánimo, maestro! Venga Venga Los huevos de los huevos, tío, no veas, eh Vámonos Que se esconde el desgraciado Ahí estás Vámonos A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cobarde, que eres un cobarde ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Que te mato ¿Dónde te has metido? Que te mato, desgraciado Vámonos Vámonos Hostia Motherfucker Sí, señor Juan Estorfi, ¿qué tal? Ha costado Pero lo hemos conseguido El truco era ese Bastante útil además esa habilidad, eh La tengo que tener más en cuenta La tengo que tener muy, muy Muy en cuenta Ya está Y esta los congela Que eso también Está bien, eh No sé si ponerme más flechas, eh Con la chorrada de las flechas Bueno, vale, da igual Vamos a ir hasta aquí Que creo que lo voy a poder hacer Perfecto 400 Bueno, si ahorro un poquito Es fácil de conseguir esto Vale, pues vámonos a seguir con la misión principal Son y 40 Bueno, me puedo estar 5 o 10 minutos más Eh, ahora tengo que ir a los portales Vale Entonces, si puedo ir a los portales Claro, el que está aquí Bueno, puedo llegar haciendo Lo que he hecho antes, ¿no? Lo puedo hacer de vuelta Se supone Eh, yo creo que sí ¿No? Pues si hago así ¿Qué onda? Oh Mira que bien Mira tú que bien Voy a cruzar un portal de esos Porque no lo he visto Quiero verlo Está todo recto ¿Es esto? ¿Es esto de aquí? Sí Es esto Uh Qué chulo Me gusta Buenas, Lucas ¿Qué tal? Ruta del creador de máscaras Creador de máscaras ¿Eh? Interesante Esto es el mundo espiritual Se supone Inimigos 5 Ya podría rebotarles Los proyectiles, eh Ya podría, tío Porque vaya pedazo de cabrones Humor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hijo! 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 ¿Qué ha sido esto? ¿Qué es este cucho? Con máscara Que es invisible Y además ¿Cómo se supone Que lo puedo revelar? ¿Con el escudo? Bueno, es Lupita El juego es increíble Brutal Me encanta Súper precioso Súper divertido Pocas quejas tengo Muy pocas Vale ¿Mini jefe? Sí Perdona 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 Me ha drenado la vida Me ha drenado Me ha drenado la putísima vida Me ha drenado ¿Cómo? Pocos likes me parecen Es lo que te digo A ver, por favor Kena ¿Qué cojones? ¿Pero cómo me ¿Cómo detengo eso? Jodín, puedes hacer más el cabra Por favor ¿Cómo detengo eso del mago? Ya, ya Pero es que por mucho Que le dé a Saco Eh... Poca broma Le quito más Que lo neutro Le quito más Que lo neutro Pero o sea Hola Hay manera De interrumpir esta mierda No hay manera de interrumpir eso Tío ¿Media vida? O sea Me ha quitado Toda la vida Toda la fucking vida Me ha quitado ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Vale? O sea La cuestión es Intrumpirle Por lo que veo Espérate porque hay más gente aquí Estoy sufriendo como un cerdo ¿Eh? Y ahora el otro Lo que faltaba Hola Gira la cámara Gracias Joder No veas Cómo ha cambiado la película Niño Cómo ha cambiado la película Que hay que llevar algo Joder Madre mía Era muy hermoso Una cosa que no me mola Es lo de que Si tengo tres Tres O sea ¿Sale o no sale? No sale Si tengo tres Bolitas de coraje Tío ¿Por qué me la reduce a una? ¿Sabes? Es algo que no entiendo Vas a Leandro Pide Es algo que no entiendo ¿Sabes? O sea Tengo, ves Tengo ahí Las tres bolitas Y cuando entro en combate Me la reduce a una Tío Entonces No sé por qué Sí, pero Hay enemigos que necesitas Dos bolas Para El tema de los dichos No es suficiente Con una ¿Sabes? Entonces a veces No da tiempo A ver que no me dejé Nada por aquí Uy ¿Cómo me he caído, tío? Chupa la Kena Totalmente En plan Nada Se asustan Te jodes Te jodes Y bailas No sé si es por aquí O qué onda, tío No sé si es por aquí O lo que he abierto Antes con la Cosa esta Vale, sí Esto es secundario Es que a veces Estas cosas me asustan Porque es como que Tío, no sé si estoy yendo Por el buen camino O qué onda ¿Sabes? Vale Pues se nota, eh Es la última zona Se nota que los enemigos Son muy duros, tío ¿Cómo voy de esto? Vale ¿Qué es lo que he dicho yo antes? Ah, cuatrocientos Vale, vale Son cuatrocientos Para tener seis flechas Perfecto A ver En esta casa Creo que hay algo ¿No? Vale, nada Es la misma casa de antes Pensaba que por aquí Se podía entrar Y había algún cofrecito O alguna historia Igual lo de los portales, eh ¿Qué hora es? Sí, cuarenta y seis Vale Poco me queda ya Para irme O sea, creo que veáis Al gato Ahora mismo En cómo está O sea, aquí En el putísimo medio Venga, pum Quiero ver cómo juegas Pero quiero ver cómo juegas bien, eh O sea No quiero que falles No quiero que Que haya aquí problemas Nada 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 Que bien se ve la camiseta Del canal, eh Maravilloso Vámonos Me encanta que las piedrecitas se iluminen Oh, qué guapo, tío Qué precioso Sí, pero no creo que me la pase hoy Porque ya me tengo que ir en breves Para hacer la cena y todo eso A ver si llegamos aquí a un puntito Donde se pueda guardar Hostia, estos antes me los cargaba de un flechazo, eh Ahora ya no A mí no vengas con Grudge Me he leado, me he leado, me he leado Me he leado Vale Mira qué bien Pues oye, es un buen punto para dejarlo Y continuar próximamente Ya me queda nada de juego, eh Me parece O sea A ver Vale, aquí Quiero hasta allí Pim pam pum Queda tú Perfecto Vamos a guardar Eh ¿Cuál es el corazón de la aldea? Esta Sobre es que Vale Vale Pues Lo dejamos aquí Oye Me lo he pasado muy bien Me está encantando el juego A muchísimos niveles O sea No te lo puedes ni llegar a imaginar Lo que me está molando el puto juego